¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Karina y junto con Juana hemos iniciado en Monterrey el capítulo de Pai Ladies, donde desde el año 2020 hemos podido colaborar con diferentes comunidades afines. Hemos contribuido a la sociedad mediante la capacitación y fomento de carreras técnicas STEM tanto en Monterrey como en varias ciudades de México y otros países. Hemos podido colaborar en el PyCon Latam 2023 con un panel de discusión sobre las contribuciones sobre temas de diversidad. Hemos podido colaborar también con cursos presenciales de Python, también cursos online, updates diarios sobre Python, noticias de actualización de librerías y consejos de programación. También damos consejería de carrera, formación continua, manejo de proyectos, crecimiento de carrera y trabajo en equipo. Estas son nuestras redes de contacto, pueden escribirnos con toda confianza, nos encantaría poder apoyarles en sus proyectos y estamos listas para contribuir con todo el mundo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.